Bienvenidos a una nueva jornada de la Copa Centroamericana de la CONCACAF y Félix Mojica. Ya decíamos que Olimpia ganó. Y señoras y señores, arranca el partido. Le marcó 60 goles, atención, le pegó el disparo. Centro de Nájar, pelota arriba, caía, atención, un disparo, gol. Vemos otra vez la jugada, el centro de Nájar no pudo conectar ahí García que estaba dentro del área. Había subido el central del equipo hondureño. Y allí, con ese disparo que agarró mal parado al arquero, José Pinto terminó marcando el 1-6. Va a levantar la cabeza para tirar el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Vemos otra vez el centro como con la mano de Núñez en el segundo palo y el cabezazo de Andrés Orozco es impecable. Abajo, imposible de tapar para el arquero frente antigua. Aquí estamos empatados. La tiene Pinto, servicio, pelotazo. ¡Gol! Yola estaba defendiendo bien su arco el guardameta Oscar Palomino, pero aquí nada que hacer. Centro perfecto de Pinto. No pudo en la marca Naim Wilson y la peinó Arboleda Norton. Pero bueno, estamos 2-1. Y así, señoras y señores, arrancamos el segundo tiempo. Entonces tenemos de momento dos cambios. Viene el centro. ¡Cabezazo defensivo! El hombre que cabeceaba, ahí era Naim. Saca ahí en el fondo. ¡Miraltón, el remate! Yo lo venía diciendo desde el primer tiempo, me parece que está tocado Oscar Palomino. Saca el marcador de encima, viene el centro. ¡Cabezazo! Por abajo, atención, puede llegar el tercero. La devolución. ¡Gol! ¡Gol! Aparece encaminar la victoria en suelo beliceño. Aquí está la devolución perfecta. Conducía Pineda. El balón para Chirinos que se lo devuelve Rodríguez. Le pegó de zurda. Se desvía el balón. ¡Atención, Benguche gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Así llegó. Llegó. Otra vez. Tenía influencia en la jugada en el último tramo de la cancha. Edwin Rodríguez. Y Benguche que no perdonó tras el rebote de posición después de los cambios. ¡El centro! ¡Gol! Es la primera pelota que toca en todo el partido. Le ganó la espalda bien a su marcador. Y con este centro cruzado ya merecía el quinto. No hay quinto malo para Olimpia que está ganando 5 a 1. Bueno. ¡Gol! Bueno, centro. Pelota arriba. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 La cruzó con ese cabezazo prácticamente solo. No lo marcó nadie. Estaba enfrente de él en fiel partido que se le complicaba un poco en el primer tiempo. Pero pisó el acelerador en la segunda mitad. ¡Gol!